La Pousada Casa de Praya se encuentra a 80 metros de la Praia Doforte y ofrece un desayuno buffet y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. A solo 50 metros del establecimiento, los huéspedes encontrarán los bares y restaurantes del centro de la ciudad. Todas las habitaciones de la Casa de Praya están decoradas en tonos tierra y disponen de balcón o patio, con hamaca, minibar, baño privado, muebles de madera y suelo de baldosa. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet que incluye fruta fresca variada, pan y pasteles. En el restaurante del establecimiento se sirven especialidades locales e internacionales para el almuerzo y la cena. El Centro de Conservación de Tortugas Marinas, Projeto Tamar, se encuentra a 100 metros. Salvador, la capital de Bahía, está a 70 kilómetros, mientras que el Aeropuerto Internacional Luis Eduardo Magaláes se encuentra a 55 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.